Lo primero que hay que entender, para saber por qué es tan saludable, beber agua de mar, es que es un reconstituyente, y regulador celular, y que es una bebida altamente alcalina. Que lo puede curar todo. Las características y propiedades, del agua de mar son exclusivas, ya que contiene la mayoría de los elementos, de la tabla periódica. Los beneficios que posee son nutrientes, desinfectantes, purgantes, cicatrizantes y alcalinizantes entre muchas otras. Y al contrario de lo que dice en muchos medios, es una de las mejores medicinas naturales que existen. Es bueno mencionar, que a las industrias farmacéuticas, no les conviene para nada, que tu sepas de todo esto. Enfermedades, que cura al beber agua del mar. Anemias, problemas de articulaciones, artritis, alopecias o caída del cabello, todos los tipos de asmas, curar el bocio, y problemas de tiroides, prevenir y curar caries y problemas bucales, eliminar los calambres musculares y en las piernas, reumatismos, glaucoma, baja el colesterol malo, mejora la circulación de la sangre, para la inflamación de colon, buena para cicatrizar vidas. Y muchísimas otras más. En los cánceres que están en pleno desarrollo consumir agua de mar ayuda a frenar su crecimiento y a facilitar la eliminación de las células cancerígenas. Cuando el paciente ha recibido tratamientos como la radioterapia o la quimioterapia el agua de mar ayuda de manera soberbia a desintoxicar el cuerpo. Debido a los grandísimos beneficios y propiedades del agua de mar no es de extrañar que haya pruebas de que en las antiguas medicinas egipcias, y chinas, se haya empleado continuamente el agua de mar. De hecho, hay una encuesta, en la que algunas mujeres practican el buceo después de contraer un cáncer, y sus sensaciones son encontrarse mucho mejor gracias al agua de mar. A parte de llevar una dieta saludable y de beber agua de mar, no nos olvidemos de que para que se distribuyan bien todos los nutrientes por todas las células del cuerpo debemos de realizar ejercicio cardiovascular con cierta regularidad. ¿Cómo se toma el agua de mar? El agua de mar se puede tomar, dependiendo de las dolencias, un vaso de agua, o dos vasos al día de agua de mar pura. También aunque no se tengan dolencias se puede tomar como tónico para reforzar el sistema inmune. También en lugar de beberla pura se puede diluir en agua filtrada, mineral, depurada o si puede ser de manantial, sería genial. Para mezclarla con agua dulce la proporción puede ser de 1 a 3. Echando tres partes de agua dulce por uno de agua de mar. Por supuesto se puede utilizar el agua de mar, para cocinar y aprovechar así el sabor único de este agua, que es una de las maravillas, sin ninguna duda de la naturaleza. ¿De qué lugar del mar debo tomarla? Se puede tomar de cualquier sitio que se vea limpia y no huela mal. Los científicos afirman que es imposible realizar cultivos de cualquier tipo de microbio patógeno en agua de mar. Mueren en pocas horas. Sumerja un recipiente cerrado y, debajo del agua, ábralo y deje que se llene. Si puede apropiarse de cantidad suficiente antes de la época de baños, pues se ahorra este cuidado. También conviene, evitar tomarla cuando acaba de llover, y mucha agua de lluvia ha llegado al mar, o cerca de la desembocadura de los ríos. El agua de mar no tiene precio, puedes encontrarla sin gastar mucho. Tal vez te preguntas. ¿Y será bueno para el riñón, para la presión tanta sal? La experiencia demuestra que sí, es diurética y rebaja la presión. Cualquier libro de medicina le explica que sin sodio no puede funcionar el riñón. En ciertas enfermedades graves o hemorragias, la administración intravenosa de litros de agua de mar isotónica, no sólo no les daña el riñón, sino que les cura o salva la vida. Pero el médico me ha recomendado no tomar tanta sal. Generalmente no conocen la diferencia entre la sal refinada que es pura química, y la sal marina que es natural. ¿Agua del mar está contaminada? El mar tiene una inmensa capacidad de autodescontaminación pudo comprobarse en la rotura de la alcantarilla principal en Miami. A los 15 días el agua estaba limpia. ¿Cómo tratar para la calvicie? Lavarse con un litro de agua de mar fría, y hacerse fricciones en la cabeza. Deberá hacerse dos veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, debe ser consecuente no olvidarse. Si te gustó el vídeo compártelo. Gracias.